¿Cómo los ayuntamientos entrábamos en todo el proceso de la Agenda 2030 a la hora de articular nuestra agenda urbana? La verdad es que se ha realizado un trabajo importante en un clima normalmente de cordialidad, de respeto entre las distintas fuerzas políticas que hemos sido capaces de dejar a un lado nuestros colores y defender el municipalismo, que es de lo que se trata. Y yo espero que la nueva dirección que entra en la FAN mantenga ese tono.